Habla de Mateo, dicen acá Puta, es que hable de Mateo en la tarde Bueno, salió pa' Chumacero Food Rapidito hablamos de Mateo, ¿ya? Debutó Mateo Pérez Voy a buscar una foto suya Para que, para que aparte clipeen mis editores Para que chambeen, ¿ya? Vamos a poner acá, Mateo Pérez Vamos a ver acá Mateo Pérez ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver Mateo Pérez Bingloff Acá está Este guaguita Llamado Mateo Pérez Bingloff Padre peruano Madre sueca Debutó en el Bayern Múnich Es un jugador que ya estaba mapeado Hace rato por la selección peruana Obviamente, si hay un peruanito jugando en el Bayern Va a llamar la atención Es lógico, es un club gigante a nivel mundial Para mí, el segundo club más importante del mundo Después del Real Madrid No es el único peruano en el Bayern Hay otro que, apellida Chávez Si la memoria no me falla Y vino a jugar un sub-17 Donde Él era el único que sabía tratar a la pelota Galvez, también hay que decirlo Pero Mateo Pérez siempre ha choteado a la selección peruana Al menos en las selecciones sub-17 Sub-20 Bueno, la sub-20 recién tiene 18 años Pero Anteriormente ya había dicho que su deseo era jugar por Suecia Hay por ahí una foto suya con la camiseta de Suecia Jugando por alguna categoría menor de Suecia Y entendería que ha hecho su vida siempre en Europa Aunque me comentaron que había jugado en Sporting Cristal Que él Hay una foto con... Y es hincha de Sporting Cristal Es hincha de Sporting Cristal Bueno, por ahí algunos comentaron Ojalá Pizarro logre convencerlo de jugar por la selección Yo no sé si Pizarro le cuenta su experiencia en la selección peruana Y lo motiva Creo que sería lo contrario Imagínate Pizarro contándole todo lo que vivió con la selección peruana Cómo lo trataron No sé si se motive a venir a jugar por la selección Pero hay unas declaraciones de hace un tiempo de su padre Que se llama Alex Pérez Donde más o menos él Habló de La razón por la cual no quería En su momento jugar por Perú Porque consideraba que la selección peruana no tenía un proyecto de menores en serio Que si venía a jugar por Perú en una sub-17 o una sub-20 Era exponerse al ridículo de quedar último De que los goleen Porque la federación no trabaja seriamente en menores Y él que está en Europa claramente note ese contraste También dijo que cuando los invitaron a que venga a Perú para que se pruebe en Videna No le querían dar ni el pasaje O sea que era ven con la tuya a probarte Y obviamente los suecos no son así Los suecos te mandan el avión Te mandan al mejor hotel Te tratan de la mejor manera Mientras que en la federación peruana Pues no tuvieron esa iniciativa Ahora, Chemo, Chemo del Solar Le preguntaron en una conferencia por este chico Mateo Pérez Y Chemo dijo que los llamaron Que los buscaron Pero que claramente no están interesados Con los dos hemos hablado con la familia de Mateo y con Cochen ¿Hay interés? Hay interés nuestro, pero no de ellos ¿O no lo dan como cerrado? No, no lo doy como cerrado Espero que esa postura pueda cambiar más adelante Porque son dos chicos con muchas condiciones Ni él, ni el arquero que está en Barcelona Diego Cochen Entendería que no tiene mucha ilusión De jugar por selecciones menores en el Perú Pero quizás una convocatoria a la selección mayor Entiéndase, la selección mayor Podría cambiar un poco su idea ¿No? Porque estamos hablando de un chico que ha debutado en el Bayern Múnich O sea, bueno tiene que ser No cualquiera debute en el Bayern O sea, no es lo mismo que Benavente Que jamás iba a debutar en el Real Madrid O Robertson que jamás iba a debutar en el City Este chico ha debutado en el Bayern Múnich No es poca cosa Así que, talento hay Ahora, de que se consolide ahí es complicado Muy complicado Probablemente lo presten a otro equipo de Alemania Más pequeño O a otra liga europea Pero de que hay pasta ahí Probablemente, si digo en serio Va a estar entre segunda y primera división Tú dices que lo van a rotar entre la segunda y el primer equipo Sí, sí, sí No estaría mal, de todas formas Es un chico de 18 años Que recién empieza su carrera Recién ha debutado Pero la oferta de jugar por la selección mayor Creo que sería mucho más tentadora Que ir a hacer el ridículo en un sudamericano sub-20 Porque entiendo que en enero del próximo año Perú va a jugar un sudamericano sub-20 Donde dudo mucho que Mateo Pérez Binloff quiera participar De por sí Ni los propios clubes peruanos quieren prestar a sus jugadores sub-20 a Chemo Porque sienten que se van a devaluar haciendo el ridículo Y esa es una de las razones por la cual Este muchacho tampoco planea venir al Perú En el corto tiempo No es que haya descartado al 100% la selección peruana Pero dice, ok, mira, sabes qué Ahorita quiero consolidarme en Europa, etcétera, etcétera Yo no lo descartaría para nada Porque claramente hay talento Para haber llegado a debutar en ese nivel Y a Perú tampoco le sobra nada Juega, para la gente que pregunta qué juega Juega por toda la banda izquierda Puede ser lateral izquierdo Como volante o extremo por izquierda Es un carrilero completo por esa banda Donde a Perú tampoco le sobran jugadores Distinto a Sonex, tengo una zona jodida Donde está Polo, donde está Víncula Pero por el sector izquierdo está Trauco Y está López en mal momento Por ahí que Pérez Binloff puede ser una alternativa interesante Los eurocausas Vamos a entrar en la era de los eurocausas Así es, los eurocausas Si es que acaso Perú logra convencer a Pérez Binloff ¿Y qué más iba a decir de este muchacho? Bueno, aparte de que no tiene mucho entusiasmo De jugar por Perú ahora Igual, como digo, la propuesta de la selección mayor Puede ser mucho más tentadora que la de una sub-20 Si Fossati acaso se interesa en buscarlo Aunque no lo veo a Fossati tampoco Muy predispuesto a buscar jugadores en Europa Medio que le da flojera a mi tío Pero ya saben, ahí está la promesa de Mateo Pérez Binloff Igual su papá comentó, Galvez Que la primera vez que él manifestó su deseo de jugar por Suecia Fueron muchos peruanitos a su Instagram A atacarlo, lo dejaron de seguir Le dijeron vendepatria Cuando tenía 16 añitos Cuando Mateo Pérez Binloff tenía 16 añitos Y decidió jugar por la sub-17 de Suecia Varios peruanitos fueron a ponerle vendepatria No sabes lo que te estás perdiendo Eres un recontra cagón, huevón ¿Qué chucha te crees? ¿Por qué no lo desprecias? ¿Por qué no quieres ser un peruanito como yo? Le dijo Y medio que se asustó Mateo Pérez Pero hay que enseñarle también el lado bueno El lado bueno es que Si acaso llega a jugar por la selección peruana La gente lo va a recibir como un ídolo Como a Sone, como a la Padula La gente va a decir ¡Oh! Y es un jugador del Bayern Múnich ¿No? Y va a ver seguramente en Año Nuevo Su cara en un calzón Lo van a recibir en mi barrunto Con un plato de chita frita Y su nombre escrito en ketchup ¿Y si llega a asentarse en un equipo de la Bundesliga? Olvídate Pero imagínate lo que sería Mateo Pérez Sosteniendo su plato de chita frita en mi barrunto Y ahí escrito con ketchup Bienvenido Mateo Pérez Vingloff Ahí está Ya está No faltará el especial del humor Acá me dicen Se ve bien latino, fano Bueno, los genes del papá son más fuertes